El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua reportó excesivo buen invierno en el país, sin embargo hay unos retrasos en la siembra. La verdad es que esta lluvia nos tiene afligidos, porque ya tenemos lugares en las zonas de nosotros, en León y Chinandega, que ya andamos casi con lo que llovió todo el año pasado. Entonces nos tiene preocupado, pero digamos, cada rubro tiene su característica. Por ejemplo, en el caso de maní, por ejemplo, que se siembra principalmente León-Chinandega, las siembras de la zona seca, que son Malpaisillo, Lapa Centro, un poco León, normalmente son en junio, son bastante temprano. Chinandega tradicionalmente se siembra un poco más tarde, puede llegar hasta julio. Entonces el problema es que hay un atraso en todas las preparaciones, ya como te digo, deberían estar sembrando y están atrasados. Hay atrasos en siembra, que ya no son tantas en las áreas como antes, porque solo siembran los que no tienen riego. Pero hay un atraso en las labores, pues igual en aplicación de herbicidas, aplicación de fertilizantes, en aplicación para plagas como salivitas. Hay atrasos, ya hay un atraso de por lo menos 15 días, 20 días. Igual están en café, me imagino que igual están en arroz, el ganado también. Dijo que es muy prematuro hablar de afectaciones, por lo cual se mantienen las proyecciones para este ciclo agrícola. Hablar de daños todavía es difícil, ¿verdad? Yo creo que hay que esperar un poco, pues pidámosle a Dios que nos traiga un poquito de sol, ¿verdad? Pero afectaciones, todo el mundo tiene, pero el porcentaje o el nivel de afectación todavía es muy temprano. Realmente los que habían pronosticado, los que saben del tiempo, habían dicho que iba a ser un invierno bueno. Y pues hasta el momento ha sido demasiado bueno, ¿verdad? Yo creo que nosotros mantenemos las proyecciones del momento, pues, ¿verdad? Porque todavía no podemos decir que hay daños significativos como para decir que vos estás cambiando tu pronóstico de cosecha. ¿Verdad? Habría que esperar, Marcos, para decir si hay un cambio en el pronóstico que tenemos de un buen invierno. Marcos Medina, Noticias 12.